Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto. Señores, ya acabamos de subir el video con las estadísticas para todas las loterías. Busquenlo. Teníamos unos días que no subíamos ese video, pero por razones de que el archivo tenía, me estaba dando, se había corrompido el archivo. Entonces, me estaba dando problemas y los datos no se actualizaban, pero ya ese inconveniente está solucionado. Así que busquen el video que acabamos de subirlo. Estadísticas para todas las loterías donde ustedes saben que ahí dejamos ver muchas cosas interesantísimas. Para este 14 de septiembre, señores, el 11, el 72, 76, 06, el 98, el 50, el 53 y el 23. De estos 8 números, vamos a voltear, vamos a voltear el 06, 06, 60, 06, 60, 06, 60 para este 14 de septiembre. Atención a los que gustan jugar pocos números, pueden elegir cualquiera de estos, pero como siempre, les recomendamos algunos. Para este 14 de septiembre, nos quedamos con el 11, nos quedamos con el 11 y con el 23. 11, 23, 11, 23 para este 14 de septiembre. Atención a los que gustan jugar pales, 7, 6, 06, 7, 6, 06, 11, 23, 11, 23, 53, 23, 53, 23, 11, 7, 2 y el 11 con el 50, señores. También, también, 98, 50. Esos son los pales para el día de hoy. Y esos son para los que gustan jugar de muchos pales. Porque hay gente que no juegan pata, como dicen, nada más juegan pales. Porque con menos dinero, son más difíciles, pero con menos, gastan menos y están en la tómbola. Bien, señores. Les recordamos que estos números pueden combinarlo de forma horizontal, como están, ¿verdad? Como están ahí, en las mismas posiciones, de forma horizontal, también de forma vertical, las esquinas, las esquinas en diagonal y lo mismo con los números del centro. Gracias por seguirnos, gracias por preferirnos, gracias por sintonizarnos, gracias por compartir los videos y por darle like. Bendiciones y mucha suerte. Bendiciones y mucha suerte. Bendiciones y mucha suerte. Bendiciones y lucha igual